Este móvil de aquí tiene Realme UI 3.0 y este la versión 4.0 ¿Hay realmente diferencias? Pues al final te voy a comentar pequeñas cositas ocultas que no te dije en Android 13 en Realme en ese vídeo que hice y sobre todo te comentaré si tu móvil Realme actualizará a esta versión y cuándo Quédate porque hay cosas muy guays Pues oye que tal estáis, todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo Personalización Realme UI 4.0 Una de las capas que más me pedís a menudo y la voy a analizar para que veáis si tiene realmente novedades Este es el Realme GT Neo 3T y este es el GT 2 Pro Ambos tenéis la review en el canal, le podéis echar un vistazo Pero hoy vamos a analizar la capa de personalización Ya te analicé Android 13 en Realme y te dejo el vídeo por aquí Y todas esas cosas no te las voy a decir en este vídeo porque no te quiero aburrir Pero sin embargo hay cositas que no mencioné y que se encuentran en esta versión 4.0 junto con algunas otras novedades Estaréis viendo ya comparativa directa entre las dos versiones, la 3 y la 4 No hay diferencias prácticas en la interfaz, es todo exactamente igual Y sigue el mismo lenguaje de diseño que teníamos en la versión 3 Se basa en Android 13 y muy similar a lo que encontramos en OnePlus, en Oppos No nos vamos a entretener con esto Sí que tenemos ligeros rediseños en iconos y demás Pero es prácticamente imperceptible, estaréis viendo la comparación directa Pero si vamos al detalle hay cositas nuevas que debemos tener en cuenta de personalización y de funciones En primer lugar tenemos nuevos wallpapers, nuevos fondos de pantalla, estáticos que me han gustado mucho Oye te puede parecer una tontería pero me parecen bastante atractivos Lo estaréis viendo, lo podemos poner sin problema Y la verdad que me han encantado Tenemos una nueva personalización de Always on Display, una nueva plantilla que es la que estaréis viendo Y que me gusta muchísimo que tenemos el reloj en un lateral Y oye está muy guay si os gusta la personalización Y luego tenemos una nueva aplicación que es la aplicación de notas que ya he visto en móviles OnePlus Aquí volvéis a ver de nuevo la conjunción entre estas tres firmas del grupo BBK Pues es una aplicación que funciona bien, podemos añadir notas, recordatorios y demás Y son cosas que la verdad que me han gustado y son novedades menores pero están ahí Cosas que no te dije en la review de Android 13 en Realme Pero que he encontrado interesante también en la versión 4.0 de Realme UI Antes de todo esto te voy a recordar por favor que te unas al canal de Telegram Únete porque ahí te comento nuevos vídeos, ofertas, novedades, etc Y estamos haciendo una comunidad guay Así que échale un vistazo, lo tienes en la descripción Cositas que no te dije, cositas secretas en Realme UI 4.0 Pues en primer lugar se incluye el modo Zen que ya lo teníamos anteriormente Y que viene directamente también de OnePlus Me gusta mucho porque es un modo para poder dejar de usar el teléfono Nos fuerza a no coger el teléfono, nos bloquea todas las funciones Menos llamadas de emergencia y demás Y me gusta mucho si queréis favorecer la concentración y no usar el teléfono Por otro lado tenemos una nueva gestión de sonidos de notificaciones Me ha gustado mucho, puede parecer una tontería pero estos detalles yo lo agradezco Si entráis en los sonidos de notificación veréis que tenemos categorías incluso organizadas por dibujitos Categorías de relajante, melodía, lo estaréis viendo Y me gustan, son nuevos tonos que realmente son originales y que podemos poner Esto te puede parecer una parida Pero a mí me gusta que los fabricantes cuiden estas cosas porque aportan valor Por otro lado tenemos también la gestión de Dolby Atmos Ya sabéis que la mayoría de teléfonos es compatible con esta tecnología Pues podemos seleccionar que quiere priorizar, si la música, la película, modo inteligente Para que seleccione automáticamente E incluso la localización, interiores, exteriores Mola y para el sonido la verdad que ayuda muchísimo Y después en el control de la vibración pues tenemos bastantes cositas En el caso del GT Neo 3 podemos calibrar la intensidad de las vibraciones Cuando queremos que vibre el teléfono, etc En el GT 2 Pro supongo que tendremos también algo más avanzado Porque el motor de vibración era mejor Así que si os gusta y os importa el tema del motor de vibración Tenemos más personalización en la versión 4.0 de Realme UI Y por último dos funciones que ya se encontraban en Realme Que me parecen interesantes pero que no creo que vayan a cambiar nada Tenemos Realme Lab Que es una especie de laboratorio de Realme donde meten funciones experimentales Una de ellas es la cápsula del sueño que se llama Donde básicamente capa ciertas aplicaciones y demás en el horario que le pongamos Para no distraernos, es algo parecido al modo Zen Aunque menos estricto, está guay Y luego la otra opción es la de leer la frecuencia cardíaca con el lector de huellas Me ha hecho mucha gracia, le ponemos el dedo y lo hace No es súper súper preciso pero ahí está Son funciones que oye, quizás no te cambian la vida Pero son añadidos interesantes que la verdad que molan Y que se encuentran en esta nueva versión de Realme UI Pero claro, ¿qué móviles Realme vas a recibir esta nueva versión? ¿Estará el tuyo en la lista? Pues ahora te lo comento Pero antes, rápidas conclusiones Porque evidentemente ya habrás visto que no es una versión que cambie muchísimas cosas Evidentemente, tenemos cambios bastante ligeritos Pero en general yo, aparte de cambios estéticos y de funciones y demás Yo diría que aporta valor en cuanto a que está muy bien terminada esta nueva versión No he notado fallos, no he notado ningún tipo de problema Y consigue que los teléfonos Realme que ya eran bastante buenos en software Sean todavía mejores, estén más refinados Tengan un lenguaje de diseño más acorde, más uniforme Y realmente me recuerden mucho a la experiencia de usuario Que hemos tenido en ciertos momentos con OnePlus, Oppo y demás Así que Realme nunca se ha caracterizado por tener un software espectacular Que te caigas para atrás del susto Pero sin embargo con esta versión creo que dan un paso adelante Y yo creo que se agradece Así que muy buena versión esta de 4.0 de Realme UI Pero dicho lo cual, ¿cuándo actualizará tu teléfono Realme a la versión 4.0? Pues lo que debes saber para saber si llegará la actualización es Suscribirte al canal ¿Por qué? Porque ya sabes que te prometí en el vídeo de Android 13 en Realme Que te traería este vídeo y te lo he traído Y con eso te prometo que te traeré otros nuevos vídeos durante todo este año 2023 Así que venga, dale ahí a la suscripción Porque vienen cosas interesantes Y dicho esto, ¿estará tu teléfono Realme entre los agraciados para actualizar a Realme UI 4.0? Pues para comprobarlo tienes que ir al post que te he dejado en la descripción O en el comentario destacado en la web de Territorio Android Y ahí tendrás un calendario con las actualizaciones Tanto para modelos como para los meses en los que se van a actualizar dichos modelos ¿De acuerdo? Están los más importantes, incluso teléfonos de hace dos años Así que échale un vistazo Y si el tuyo no está Es que a lo mejor no se va a actualizar Es un calendario oficial de Realme para España Importante Así que échale un vistazo Y sobre todo lo más importante Aquí te dejo más vídeos de Realme Echale un ojo porque vaya telefonazos Y nos vemos en el próximo vídeo Estate atento que vienen videazos próximamente ¡Chao!